Como todos sabemos, el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en las células de un organismo. Las rutas metabólicas o vías metabólicas consisten en una serie de reacciones químicas donde una molécula inicial se va transformando y da lugar a una molécula final. Todas estas reacciones químicas para poder llevarse a cabo se necesita de la ayuda de las enzimas. Aquí te muestro todas las rutas metabólicas de nuestro organismo, la de los ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos por nombrar algunas. Todas las rutas metabólicas están conectadas entre sí y el producto final de una ruta metabólica puede ser el inicio de otra o un producto intermediario de una ruta puede ser el inicio de otra. Interesante ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.